hola chicas como están espero que estén muy bien y hoy tenemos una otra lectura sobre vamos a ver sobre karely vamos a ver sus energías quiero recordarles que mis lecturas son divinamente guiadas no tienen una fecha específica ya que vamos con él con el flow del destino quiero que recordarles que las energías pueden ser mixteadas entre ella y otras personas hacer igual que quiero recordarles que todo lo que se diga es para su entretenimiento y es alegadamente dentro de todo el vídeo con esto seguimos para adelante quiero recordarles que estoy en spotify en ahí hago podcast diario si quieren seguirme estaría en la descripción al igual que los comentarios saben que no hablo mucho español poco a poquito por eso es que me trabo son por esto seguimos para adelante vamos a ver que tiene madre en el universo para karely vamos a ver para karely que pasará tenemos aquí la energía de tierra todo tauro virgo capricornio la energía de fuego leo sagitarios aries tenemos a virgo tenemos a leo los más fuertes y piscis cáncer y escorpio vemos aquí que lo que que a karely le va a pasar un costo va a pasar algo con su dinero siento que alguien es una persona que se ve como sigue en el fuego que va a intentar robarle o le va como se dice a scam se ve aquí karely que es una chica con que es muy bonita es una chica que que no ha no ha experimentado el amor ya que muchos hombres la buscan solamente por su cuerpo siento que ella va a envolverse con un chico como estaba explicando y este chico le va a prometer o va a parecer que las quiere ya puede que se enamore de él y ese chico le va la vas a utilizando a ella y le va a robar siento que se va a poner en un problema ya que siento que no sé por qué siento que que la gente le va a estar tirando siento que estamos en un tipo de problemas con el 9 de bastos siento que es porque se metió con la persona equivocada o intentó meterse con la persona equivocada siento para aquí que su fama no es que va a desaparecer pero va a minimizar debido a esa situación siento aquí que ella va a tratar de meterse en un matrimonio o en uno hablando así en verdad aparte de eso siento que ya se va a intentar de meter en un noviazgo o matrimonio siento que ya se va a intentar meter en un matrimonio de una persona que es famosa una celebridad o una influencia al igual y siento que la su fama y sus seguidores van a bajar y bajar y a bajar ella no va a ser mucho de mucho dinero no voy a decir que va a ser una chica pobre porque sé que ha tenido su dinero pero siento que la cantidad de dinero que ya está acostumbrada a obtener no va a ser ni un cuarto de eso siento que se va a ir calladita en las redes sociales porque hay mucha controversia o va a venir mucha controversia siento que eso va a pasar puede ser en cuatro meses cuatro semanas verdad esto es un estimado no es una aseguranza so bien y me dice que saben tengo un problema que nadie la puede ayudar siento que ya tiene la de perder aquí porque se metió en un matrimonio o intentó merecer con alguien y no salió bien y la gente ahora le está tirando o le va a tirar y se va a meter en problema siento que es un artista que es como rubio siento que es una persona mayor que ella una persona muy bien conocida siento una persona muy conocida en méxico puede ser un cantante puede ser a un actor verdad siento que se va a tratar de meter como que ahí y siento que no le va a salir bien no puede aclarar más por favor con el spray de copas sí porque si parece que en él la pues no es que sea fea pero no creo que le tenga interés sobre ella pero ya sigue intentando en los mensajes de textos y haciendo comentarios ella tiene una una energía de que no sé por qué le gusta los hombres casados le gusta los hombres alegradamente que tengan novia siento que ella le ha siente la energía de que le agrada quitarle los parejas a chicas le como que siente un tipo de de poder cuando hace eso le gusta le gusta a los hombres casados y los hombres alegadamente que tienen pareja le gusta eso siento que siento que siento que es su karma aparte de todo lo que está haciendo ese chico que de verdad ya quiere que la está usando la va a utilizar hoy quizá ya pasó verdad es el karma de ella porque se ve aquí que ya le gustan los hombres casados con la con la luna reverso piscis energía de piscis y se ve que que es algo que nos sorprende es algo que la gente dirá oh si se nota sí 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 y se ve que que esta chica carelis con las estrellas reverso le falta mucho amor propio no sé por qué es así es una niña tan bonita verdad porque si la vi en una foto y esa niña muy bonita con cuerpazo sé a lo que se dedica porque pues me pidieron que hiciera la lectura de ella tenía que ver quién era ella o sea lo que se dedica sé que tiene un o es verdad pero ella le falta mucho mucho amor propio ella trata de no enamorarse y alegadamente no le importa arruinar relaciones no importa si la persona es su amiga o si la persona este está de verdad con corazón roto ella no le importa toda esa transacción todo es lo que ella quiere alegadamente es una chica un poco vana a pesar de que sí puede ayudar a otros en el sentido del amor el sentimiento ella solamente obtiene lo que quiere esa es la alegría que tengo ella es una chica que alegadamente va por lo que quiere no hay limitaciones para ella es decir la persona está casada con pareja uso no le importa ella lo quiere y si tiene pareja pues le gusta más porque lo veo como que alegadamente ya lo ve como si fuera un tipo de de reto con la torre reverso este está ella va a intentar meterse en esa relación y no le va a salir bien siento que la vida le va a salir patas para arriba o el como diría mi mamá él le va a salir por la culata le va a salir para atrás ella va a recibir una karma muy fuerte un karma muy fuerte en cual muchos de sus fans o personas que quizás no voy a decir que eran su fan pero quizás ni se metían con ella ni la mencionaban ahora van a ella va a ganar cierto odio y siento cora pero no quizás no odio pero como se dice hate y coraje verdad por lo que intentó o intenta hacer siento que alegadamente va a haber una unas indirectas entre ella y la persona y la pareja de la persona con la que se ya se va a intentar meter siento que es una energía de todavía no he terminado que si vamos a suponer que ya lo hizo y todo quedó ahí alegadamente ella tiene una fantasía o quiero no tiene un deseo que no va a dejar ir hasta que obtenga lo que tenga y creo que alegadamente pues ni no este por intentar como se dice en sobrarse y y ser pues como es le va a salir muy muy mal porque la persona con la que ya se quiere meter la pareja de esa persona tiene mucho poder cara les tiene que dejar tranquilita de hecho con su justicia divina libra y aries no le va a salir bien ya no va a salir ganando va a salir perdiendo es también hablando de dinero no solamente pues el hate pero también va a va a salir perdiendo en dinero fama y seguidores al igual ella va a tener que intentar de empezar de cero o alegadamente va va a hacer un vídeo con que aclarando algo en el futuro quizás es que es porque eso son como una intención no está hecho todavía eso todo alegadamente pues todo puede cambiar ya que estamos sobre el al free will y el efecto de mariposa siento que no importa cuánto tiempo pase alegadamente con sagitarios y leo la gente no va a olvidar ella va quizá quedarse callada por un tiempito no va a hacer nada va a seguir con su contenido y su día a vivir verdad y alegadamente va a haber personas que quieren hablar con ella aclarar y eso ella no va a hacer comentarios ella va a esperar como todo pues que que se vaya y que la gente vaya olvidando pero esta vez no va a pasar así porque lo que ella hizo o está intentando hacer verdad es contra alguien que es querida allá en méxico y pues la gente le va a molestar eso mucho y lo va y la va y le van la van a hate si siento que ella se me se quiere meter en una en una relación que lleva por decir 10 años que lleva quizás no necesariamente tengan hijos pero llevar mucho tiempo juntos y es que ella dice no pues yo lo quiero a él me gusta a él y pues no salió así porque legalmente él no la quiere a ella siento que de hecho también lo intentó ella va a alegar que o que él me escribió o que él me dijo algo y alegadamente no es cierto en creo que ni sabía quién era ella el alegadamente se va a tener que defender pero en él literalmente está siendo honesto él no sabía quién era ella él pensó que alegadamente quizá era una fan ella le está está diciendo aunque él sabía que él dijo alegadamente no es cierto todo va a salir a la luz eventualmente y creo que va a ser para ver mucha controversia de muchos lugares diciendo cosas siento que ya va a estar en la en la como diría en puerto rico la en la boca de muchos quiere decir que va a ver muchos canales y así hablando de ella hablando de la situación porque alegadamente la pareja de esta persona la va a humillar en una manera muy elegante en en la televisión o en una entrevista y siento que lo que quizás se pensó que ya se acabó empieza otra vez de nuevo siento aquí que ella va a aprender su lección y iba a dejar eso de totalmente así con este hombre siento de que ella no alegadamente no acepta bien la la ser ser este como se le dice Rejected como se dice en español rechazada ella no acepta muy bien ser rechazada porque alegadamente casi nunca es rechazada pero eso ella va a tener que aprender pues que sí que no todo el mundo le gusta a ella y que pues hay personas que si están felices en relación que hagan a su pareja y siento que ya va a ser rechazada este en televisión sabes yo siento que eso va a pasar eso pobrecita que vergüenza ella va a pasar a vergüenza porque era regalarse a alguien que no la quería pues no dejar tranquilo a una persona que no tenía interés sobre ella se debió quedar tranquila algo más para carelis que puede venir veo problemas 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 controversias gente diciendo muchas cosas de ella la veo a ella preocupada ella claramente no lo va a admitir pero la veo preocupada alegadamente la veo haciendo menos dinero por eso que está preocupada trabajando más duro pero no teniendo lo que ya tenía antes por ese problema que se metió por mentirosa siento que fue por mentirosa y se va a tener que salir de locura ocultarse y va a tener que hablar claro y va a tener que aclarar cosas porque va a recibir la humillada de su vida por mentirosa por mentirosa y ya no va a poder evitar esto como huir ni eso no va a poder va a tener que vuelvo y te repito aclarar las cosas y creo que va a tener que atragarse su orgullo porque lo que viene para ella es la torre que es problemas cosas que ya no le encima porque porque ella intentó meterse en un matrimonio o en una relación de mucho tiempo pero no sabía con quién se metía ella no sabía con quién se metía una persona más astuta que ella y al fin y al cabo salió ella mal y humillada alegadamente eso es lo que veo en su polémica la polémica más cercana claro está bueno este es el final de su lectura espero que le haya gustado muchas gracias por ver mi canal por favor no se olviden en darle like a mi canal y suscribirse por favor si quieren seguirme en instagram y en tiktok que también estoy ahí tengo mis links en la descripción de abajo en instagram tiendo a seguir para atrás a la gente casi siempre también quiero recordarles que estoy en spotify en spotify los links de spotify están en la descripción de abajo y también en mi comentario yo hago como le mencioné al principio este episodios diarios sobre el alma gemela llama gemela y así y otras cosas de la espiritualidad y otros tópicos que quizás le puede agradar si quiere una lectura privada conmigo por favor vaya a la descripción ya que está mi 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 website personal que es la única manera que pueden hacer una cita conmigo también mi website está en mi instagram oficial en el payo que más me estoy perdiendo creo que ya está quiero recordarles que yo no ofrezco ninguna lectura gratis fuera de los giveaways yo hago giveaways cada vez que mi canal gana mil seguidores si me quieren ayudar tratando de mejorar mi español y hacer más lecturas en español si tiene alguna persona que quieran que lea por favor escribanlo aquí abajo y por favor dígame el nombre del artista completo para poder conseguir para ver la foto de quien es porque no conozco muchos artistas latinos o actores si y yo tampoco mensaje a nadie en ninguna plataforma primero ofreciendo mis lecturas pues te repito la única manera que puedes hacer una cita conmigo es a través de mi website personal eso sería todo que tengan muy bonito día y muchas gracias y y y Gracias por ver el video.